Del Pedro Sánchez, del no es no, hemos conocido al Pedro Sánchez del sí es sí. Las metamorfosis propias del presidente que tenemos ya no son una sorpresa, pero sí que es verdad que este nuevo apoyo al feminismo más radical supone un antes y un después en la historia de nuestro presidente del gobierno. Un presidente muy duro con la derecha, un presidente muy seguro de su no es no, que acabó expulsado del partido y volviéndolo a recuperar recorriéndose toda España con ese lema no es no, es decir, no a un pacto de Estado, no a un pacto con la derecha, no a darle una oportunidad de una gran coalición, no a las políticas que le planteaba el Partido Popular, no a, por ejemplo, crearle un veto a los independentistas, no a dejar de pactar con Bildu como él mismo prometió, no es no. Esa es la política con aquellos que parece que quieren construir España. No es no para quienes le da la gana a Pedro Sánchez, pero sí es sí con Bildu, sí es sí con la extrema izquierda, con la izquierda que está más allá del PSOE, con el abrazo a Pablo Iglesias, con el acuerdo también con los separatistas para quitar el delito de sedición y de malversación. Y sí es sí, lo más grave de todo, lo que convierte que todo lo demás pase a un segundo plano, sí es sí a sacar a violadores a la calle. A ni siquiera tener interés por mirar o revisar una chapuza judicial y poder plantear una ley que de verdad ampare a las mujeres. Y no totalmente como ha querido pactar con Irene Montero una ley que no defiende, sino que todo lo contrario ampara a los criminales. Del no es no de Sánchez al sí es sí a Irene Montero. La culpa no era mía, cantaban las feministas, la culpa es de Pedro Sánchez, que permite estas tropelías, que permite estos abusos y que permite que hoy España sea un país peor. Del no es no al sí es sí.